En la radio seguimos en Onda Cero, como siempre, cada miércoles, profundizando en las soluciones que COPER tiene que dar a ti agricultor para el control biológico. Hoy vamos a hablar de Pulgón, en agricultura convencional, no ecológica. Vamos a hablar con Pilar Barbero, que es técnico de COPER en el poniente almeriense. Hola, Pilar, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alberto. ¿Todo bien? Todo perfecto, la verdad. Oye, ¿cuáles son esos problemas más importantes a los que se enfrenta el agricultor convencional para mantener a raya el Pulgón? Pues la verdad es que esta campaña, la presencia de Pulgón ha aumentado, sobre todo en pimiento, por el ciclo de plantación que tiene, porque uno de los tratamientos químicos más usados para controlarla ha perdido registro. Y es una placa que tenemos que controlar bastante bien, porque no solo es que el Pulgón agote, paralice la planta, al alimentarse de ella también se genera melaza y aparece negrilla, sino que el Pulgón también es extramisor de virus. Del virus de la vena amarilla en pimiento y del CMV, o del virus del mosaico en pepino. Total, que es un, se puede decir, bastante problemático, para empezar. Oye, ¿son todos los Pulgones iguales o hay varios tipos de Pulgón que debe tener en cuenta el agricultor? Sí, hay varios tipos. Podemos clasificarlo en dos grandes grupos, Pulgones grandes y Pulgones pequeños. Dentro de Pulgones grandes tendríamos el Aulocortum, que no suele aparecer mucho, pero que se identifica muy bien, porque este Pulgón segrega una enzima tóxica y produce un agultamiento y una manchita en la hoja del pimiento. Y luego otro Pulgón grande, que sería el Macrosifum, que ese sí que aparece usualmente, tanto en pimiento como en venezuela. Luego tenemos también Pulgones pequeños, Mithus y Apis, que se diferencian entre ellos porque el Áfrico Sipi tiene los sifones de color negro. Y este es el que es más eficaz a la hora de transmitir el virus, y es el que nos encontramos en pepino. Normalmente en pepino solo está este tipo de Pulgón. Es muy importante saber diferenciarlos porque no todos los auxiliares sirven para todos los Pulgones ni todos los tratamientos. Y luego, como punto importante a la hora de controlar esta plaga, hay que tener en cuenta que es una plaga que se desarrolla, que se propaga muy rápido. Las hembras tienen reproducción asexual a buena temperatura, se reproducen por partenogénesis, es decir, paren literalmente ya ninfas de Pulgón, que a veces incluso pueden tener alas y se dispersan muy rápido. Que encima de ser malos se propaga rápido, así que peor todavía. Oye, ¿y cómo se puede combatir esto? Es decir, ¿qué bichos, qué insectos auxiliares tiene Copper que ofrece actualmente para el control de Pulgón? Pues Copper pone a disposición del agricultor una amplia gama de auxiliares para el control de esta plaga. Podemos dividirlo en un grupo, avispas parásitas y depredadores. Para avispas parásitas tenemos avispas parásitas de pulgones grandes y de pulgones pequeños. Para los grandes, afidioherbi y afidoletes, perdón, afelino abdominalis. Y para los pequeños, afidios colemanes. Además hay un mis que tiene cinco avispas parásitas, el afiscaus, que nos sirve para aquellos cultivos donde aparecen los distintos tipos de pulgones de distintas clases. Y además contamos con depredadores. Tenemos sírfido, el predanostrum, tenemos crisopa, afidoletes, mariquita, que es muy importante también tener instalada en la finca porque algunos pulgones como el aficosipi está desarrollando una estrategia y es que cada vez reduce más su tamaño para evitar ser parasitado por el afidio. Oye, hablando de estrategias, no solo basta con echar bichos, evidentemente hay una estrategia detrás, ¿no? ¿Cuál es esa estrategia de copper para llevar a cabo, digamos, un control biológico de pulgón? Bueno, hay que tener en cuenta que estamos ante un cultivo convencional y no ecológico, por lo tanto siempre podemos aplicar tratamientos antes de la suelta que nos van a ayudar a retardar la aparición de la plaga e incluso unos tratamientos que son compatibles con los auxiliares. Pero siempre un control integrado va a ser mucho más efectivo. Entonces podemos tener dos alternativas. Una alternativa mucho más parecida a lo que hacemos en ecológico, es decir, tener plantas banquias, nuestra cebada con el pulmón específico de la gramínea, que nos ayuda a tener unas poblaciones muy buenas durante toda la campaña de avispas parágicas y alguna planta tipo logularia, eneldo, inojo, que facilita la instalación de sírfido y crisopa. O una alternativa un poquito más cómoda o más sencilla, que sería una vez realizadas las sueltas de auxiliares, hacer sueltas continuas de avispas parágicas, cada semanilla, cada día, acordarnos y hacer alguna sueltecilla bien del formato afisca, o sea, hablamos de berenjena o pimiento, o de las pipas, o sea, hablamos de pepino. Oye, ¿y esta estrategia qué resultados da por lo que vosotros comprobáis en campo y lo que os cuentan los agricultores? Pues la verdad es que esta campaña ha funcionado bastante bien, porque al final estamos hablando de una estrategia preventiva, que nos permite actuar con antelación, y así al final controlamos la plaga mucho más eficaz y mucho más rápido. También ya Cóper tiene bastante experiencia en el control de pulgones ecológicos y muchas de las soluciones que pueden extrapolar a convencional, y es una plaga en la que Cóper no para de innovar y de ofrecer soluciones. Es el caso del Preda Nuestrum, que creo que habló Alberto la semana pasada. Sí, 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 sí. Y bueno, y de todas maneras cualquier cosilla, cualquier duda que le pueda surgir al agricultor, pues no sé, aquí estamos los técnicos de Cóper para resolverla. Como siempre, contando con el asesoramiento de técnicos, como el caso de Pilar Barbero, del Poniente Almiense, técnico de Cóper, al servicio del agricultor. Pilar Barbero, gracias, que vaya todo muy bien. Un abrazo. Gracias a ti, Alberto. Un abrazo.